¡Hola familia Perruna! Hoy nos encontramos en El Vas, una ciudad de Portugal muy pegadita a Badajoz. Y bueno, hoy estamos con mi marita Charlor, así que vamos a enseñaros todo lo que vemos dentro del vídeo. Lo primero que vemos al llegar a El Vas es el acueducto, que nos sorprendió muchísimo. Muy diferente al acueducto de Sogovia, ya que fue construido muchos años más tarde y también mucho más largo. Se extiende a lo largo de casi 8 kilómetros, como veis, bastante grande. ¡Charlotte! ¿Compramos unas toallas portuguesas? Y es que por las toallas, no sé, pero por el casco antiguo seguro que merece la pena venir a El Vas. Porque, como veis, se puede ir andando casi todo el rato y vais a descubrir una ciudad histórica muy bonita. Este portal tan chulo se encuentra en la Plaza de la República. Y aquí mismo, en esta plaza, tenemos una iglesia por allí, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Toda esta zona de aquí es peatonal, así que el coche lo tenéis que aparcar un poquito fuera, pero vamos, que se tardan dos minutos en llegar. Y luego por aquí, pues os movéis andando y podéis llegar desde aquí andando al castillo, que es a donde nos dirigimos. Estamos ya en el castillo de El Vas. Vamos a entrar por esta puerta para verlo bien de cerca. Hemos tenido que subir una pequeña cuesta, eso sí, pero Chandol la ha subido muy bien, ¿verdad? El castillo de El Vas es una fortificación islámica reconstruida en los siglos XIII y XIV. Desde lo alto de la torre podrás ver una bonita panorámica de la ciudad. Incluso ver los alrededores y los fuertes. Aunque la otra zona hemos dicho que la peatonal, aquí cerca del castillo, sí se puede aparcar y hay bastantes sitios. Además de todo esto, tuve la suerte de recorrer las calles de El Vas, ya que fuimos a una competición de crossfit y la primera prueba fue correr por la ciudad. Pero bueno, llevo un rato buscando a Charlotte y no la encuentro. ¿Vosotros la habéis visto? ¡Ahí va! ¡Pero si está ahí escondida! ¡Pero bueno! Oiga, que ese dredón es para nosotros, ¿eh? Volvemos a pasar por el acueducto y es que nos pilla de paso y nos gusta un montón y aprovechamos para hacernos unas fotitos. Y además pasamos por esta estatua dedicada al rey Manuel I de Portugal. Que como veis murió en el año 1521 y fue un rey que hubo aquí en Portugal. Como os he dicho, la ciudad de Elba es una ciudad histórica que merece la pena visitar. Y ahora vamos a ver uno de los fuertes que tiene. Tiene dos fortificaciones muy grandes que se llaman el Fuerte de Lucía y el Fuerte de Gracia. Obviamente las fortificaciones servían para proteger la ciudad. Así que vamos a ver la primera. ¡Vamos! Hola familia Perruna, nos encontramos en el Fuerte de Lucía, con Zeta. Y es uno de los fuertes más impresionantes de Elbas. Además de la muralla que protege la ciudad, al ladito encontramos este otro fuerte con el foso que también está protegiendo un castillo. Y esto se construyó en el siglo XVII, en el 1600 y pico, cuando hubo una guerra entre España y Portugal, en la que se hicieron el Fuerte con el foso y con esta forma tan curiosa de estrella para protegerse. Y bueno, nosotros hemos llegado un poquito tarde, hemos llegado más tarde de las 5, pero si venís entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde podéis entrar a verlo. Creo que cuesta 5 euros la entrada y es muy chulo. Aunque he de decir que a mí la vista que más me gusta no es así tan de cerca, sino desde lo lejos, porque desde el pueblo se ve mucho más la forma que tiene de estrella. Incluso desde lo alto lo vais a ver mucho mejor. ¡Vamos a ver! Pues para que os hagáis una idea de dónde están las cosas, esto de aquí es el casco antiguo, esto es el Fuerte de Santa Lucía y este otro es el Fuerte de Gracia, el Fuerte de Santa Lucía en el que estamos ahora mismo. Y aunque parece que está bastante lejos, en realidad esto está a tan solo 2 kilómetros o 3, o sea, hemos venido en el coche en nada. Y allí arriba el Fuerte de Gracia que se ve desde aquí a lo lejos, bastante a lo lejos, pero ya os digo que, bueno, pues no está tan lejos como parece. Todo eso es el casco antiguo, eso de allí, el casco antiguo y eso de allí el Fuerte de Gracia que intentaremos ir a ver porque tiene una forma muy curiosa. Mira, mira, muy guay, como os he dicho desde arriba es que se ve todo más guay. Y el Fuerte de Santa Lucía que es este, con su forma de estrella. Bueno, nos encontramos aquí en el Fuerte de Gracia que es el otro de los fuertes que hay aquí en la provincia de Elbas y se encuentra a 400 metros de altura. Unas vistas desde aquí bastante imponentes, mirad, mirad. Allí a lo lejos se ve el acueducto que es enorme y una sensación aquí, muy chula, todo el campo por allí. Y bueno, pues vamos a ver el Fuerte, ¿verdad, Charlotte? Vamos a verlo. Este Fuerte tiene una forma cuadrangular y aunque podríamos pensar que fue utilizado por la ciudad de Elbas para protegerse, todo lo contrario, realmente fue utilizado por el ejército español que construyó un fortín en este lugar donde la batalla de las líneas de Elba. Así que este fortín fue utilizado hasta el año 1763. Pero es que no solamente se le dio este uso, después decidieron utilizarlo como una prisión. Sí, sí, durante la guerra civil se utilizó esto como una prisión política. Y es que, ¿quién se podría imaginar que entre estas paredes había presos? Pues sí, sí, y hasta hace no tanto. De hecho, hasta el año 1989 se siguió utilizando como prisión. La verdad es que no me extraña que no consiguieran conquistar este fuerte, porque está muy bien pensado, con un montón de huecos, un montón de terres de vigilancia y un montón de zonas subterráneas también para esconderse. Así que lo pensaron muy bien, una obra realmente de ilusión. Bueno, estamos en la casa del gobernador y aquí se puede ir subiendo unas escaleras hasta llegar a la torre más alta del gobernador del gobernador, claro. La casa del gobernador, pues debe ser, ¿no? De verdad. Lo mejor, que dejan venir con perro, ¿verdad? Pues esta es la casa del gobernador y con su terraza en la que tiene dispositivos de defensa, pues para asomarse, ¿no? Para vigilar, torres de vigilancia y todo eso para defenderse y vigilar desde aquí. Todo esto que veis por aquí, pues es para vigilar desde ahí, para también disparar. ¿Verdad? A ver que se ve desde ahí arriba. Se vea con los payas, ¿no? ¡Hala, qué chuli! Hay que pegar, solo muy de frente. El puerto de Gracia, con más de 200 años de historia, se conserva súper bien. E intacto casi. Y mola mucho que estés visitando prácticamente el entero con tu perrito y la visita cuesta 5 euros. Además, tenéis unas vistas impresionantes desde aquí, de todo Elbas, de toda la ciudad de Elbas, incluida la Miralla, el Castillo y también la Coyuzco. Una paradita para comer en el restaurante Ogolo. Tiene un 4,1 en Google y tenía muy buena pinta. Así que comida típica de aquí que queremos probar. Pues la verdad es que aquí no hemos encontrado ni un solo restaurante en el que dejen perros, porque debe ser que la normativa no les deja y dentro de los restaurantes no dejan en ninguno. Pero bueno, aquí hemos encontrado este sitio con terracita que está bastante guay. Tiene comida típica de Portugal y además con unas vistas del Castillo por allí y del Fuerte de Gracia por el otro lado. Así que bueno, pues si está a gusto, hace buen día. Así que hemos pedido un menú para dos personas por 29,90 para compartir que tiene entrante y dos platos y la bebida y el postre también. Así que de entrante nos han puesto el jamón que no es como el que nosotros solemos tomar, es más blanquito. Pero bueno, no tiene mala pinta. A ver, ¿sabes qué te diáleta está? Sí. Está bueno. Tiene un toque como a bacon. Así que una mezcla entre bacon y jamón. Bueno, Sara, ¿qué es esto? ¿El bacalao dorado? Pues el famoso bacalao de Portugal. Yo la verdad es que no lo he probado nunca, o sea, que tengo muchas ganas de probarlo, ¿verdad? A ver. ¿Te lo has probado alguna vez? Yo este modo no. O sea, que no lo hacen siempre igual, ¿no? Debe ser por... depende de la cena. El dorado este no lo había probado. Es con patatitas, con patatas y está muy, muy rico, ¿verdad? Muy bueno. Mi cara de pedido. Pues aquí tenemos el frango, o sea, el pollo. Mira quién está asomada. Tú tienes tu comida, pero no la quieres, claro. Porque prefiere esto, ¿no? ¡Qué lista! Está bueno. Incluso lo echa moscadito. No está bueno. Bueno, pues este es el postre de la casa, nos han dicho. A partir de ahí lleva como almendritas. No está bueno. No está bueno. No está bueno. No está bueno. Bueno, un microchito. No está bueno. Bueno, familia Peruna. Pues esta ha sido nuestra visita a Elbas. La actividad portuguesa muy cercana a Badajoz, a la que podéis venir con vuestros perretes y que podéis visitar en un día. Muy fácil, ¿verdad? Pues si no quieres perderte más planes como estos, ya sabes, no te olvides, patitas arriba, danos un super like y no te olvides de suscribirte aquí abajo al canal para no perderte ninguna. Y que tengáis una semana. Y que tengáis una semana perrota. Y que tengáis una semana perrota. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.